Canta que estén aquí, ¿cómo estás Aníbal? Se te ve muy bien. Muy bien estoy. Muy bien, ¿es cierto? Me gusta más con el pelo así que con todo. Sí, me voy a dejar corto ahora. Como era cuando era chico. Sí, claro. Después me operaron y me quedé medio pelado. Me miré una foto de chiquito y dije, ay, estoy igual. Yo quiero ser así. Yo quiero ser así. Estoy muy bien. Mirá, ¿ese pelo es suyo o es peluca? No, es mío. Yo se lo pregunté en el corte ya. ¿Lo compró? ¿El pelo es mío? No, 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 es natural. Porque de hecho si fuera una peluca, si no, me lo hicieron bastante raleado arriba. Con lo cual tendría que salir a quejarme. Pero el otro día lo pesqué, que en un programa que estaba se hace así, se arreglaba el fresquillito. No, lo que pasa es que lo tenía muy largo y ya me molestaba. Y la verdad es que yo no me peino. Sí, se nota. Yo salgo de la ducha, me seco y después cuando subo al auto, bajo los vidrios y alea jactaés. La suerte ha sido echada y el orden espontáneo determina la estima de la aventura. No, no, digamos así. Hoy que te agarro un sonda. A mí me peina Eolo, el dios del viento. El dios del viento, tal cual. Ustedes se conocían, ¿no? Sí, fuimos a algún colegio, Alcopelo. Él es mucho más grande que yo, obviamente. Pero conozco a la hermana porque fuimos con la hermana Karina. Ese copo, querido, ese copo. Habla solo. Este no, este te lleva meses de producción. Este no tengo la ventaja. Pero yo fui con los padres de él, fui de viaje egresados. Ah, sí. Fueron los que designamos para que nos... Pero son del mismo barrio, de la misma zona. Del mismo barrio. O sea, ahora se habrá mudado. No sé dónde estás, en qué cárcel estarás. ¡Hola! ¡No, no, no, no!